Al momento, 16 ucranianos han pedido refugio debido al conflicto bélico que libra su país contra Rusia, mientras que ocho rusos se han acercado al albergue municipal pues sus cuentas y vuelos han sido cancelados. Se encuentran en espera de que salga algún avión a su país, así lo informó la titular de la Unidad de Atención a Migrantes de Solidaridad, Leticia Cháverri. Nosotros también vamos gestionando documentos que falten para que se haga mucho más expedito el trámite de estas personas. Entonces ellos van bien más a asesorías para pedir refugio en el país. Y en el albergue sí se están presentando más personas de origen ruso, el albergue está en Porto Aventura. Ok. Porque ahorita con este conflicto, pues por el bloqueo que tienen, si llega aquí, los taxistas que estaban, les bloquearon sus cuentas de crédito, sus cuentas bancarias, y también les bloquearon los vuelos hacia su lugar de origen. Ahorita solamente pueden volar con vuelos de ayuda humanitaria. Ok. No, pues están acabando. Entonces si les acaban sus reservaciones y en tanto buscan un vuelo de estos humanitarios, pues no tienen dónde quedarse a vivir. Y además sin las tarjetas de crédito, sin las cuentas bancarias bloqueadas. Entonces parece muy complicado. Y se han acercado para que les demos albergue. Dijo que mientras a las oficinas se han acercado ucranianos a pedir asesoría y refugio, al albergue han llegado rusos que se han quedado varados en el país en espera de un vuelo para regresar a sus lugares de origen. Finalmente recordó que actualmente hay 14 personas en el albergue, 8 rusos, 3 hondureños, 2 de Guatemala y 1 de Estonia. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.